Esta semana, Gobierno y FARC abordarán el tema de víctimas. Tenemos el balance de lo que han sido los diálogos en La Habana. Las víctimas son el centro de gravedad de este esfuerzo y son también la garantía de la no impunidad. La gente opina cómo debe ser la reparación a las víctimas. Que reparen a las víctimas y así se consigue la paz. En lugar de seguros y conociendo los riesgos, la gente se haría una cirugía estética. Proyecto del Senado controlará estos sitios. Nosotros no podemos seguir permitiendo que a la gente le pinten pajaritos de oro, le pinten maravillas. Los colombianos a través de la cédula y el pase de conducción podrán decir si quieren donar sus órganos. Tenemos los detalles. Proyecto del Senado busca que los maestros en Colombia puedan ascender sin necesidad de concurso. Es un proyecto de ley que se pone a tono con el acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional con la Federación Colombiana de Educadores. El Parche Debate, un programa de moda para los estudiantes colombianos. Jóvenes opinan de la actualidad nacional. Esta ley da muchas cosas por sentado, como por ejemplo la educación. Tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, desde ya los senadores le apuestan a la Selección Colombia. Creemos en las garras de nuestros jugadores. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. En los próximos días, los negociadores del Gobierno y las FARC iniciarán el cuarto punto de los diálogos referentes a las víctimas. Aquí les tenemos los temas más importantes que se han firmado y lo que significa cada uno para el país. Carlos Higuita nos informa. Humberto de la Calle La Humbana explicó punto por punto el estado actual de los avances en el proceso de paz en La Habana. Desarrollo Agrario Integral. Se crea un fondo de tierras que se nutrirá fundamentalmente de tierras que están en manos de ilegales. Participación Política. Convinimos la creación de circunscripciones especiales para aquellos territorios que por razón y fuerza del conflicto han resultado subrepresentados en los mecanismos tradicionales. Narcotráfico. Firmado este acuerdo y ojalá así sea, el estado se puede volcar de manera más eficiente y contundente a lo que quedará, que es el residuo de esas bandas criminales. Víctimas. Las víctimas son el centro de gravedad de este esfuerzo y son también la garantía de la no impunidad. Entre los senadores crece el optimismo en la paz y esperan que el 2014 sea el año en que se firme el fin del conflicto. Respiramos a que pronto se pueda firmar ese acuerdo en La Habana para llegar ya al post-conflicto y establecer las bases para una paz duradera. ¿Cómo debe ser la reparación a las víctimas? Le preguntamos a la gente en Bucaramanga. Estas son las iniciativas. Pues la FARC para reparar a las víctimas deberían ser primero más sinceros y no volver a cometer los crímenes y sobre todo pedir perdón. Entregar todas las tierras que han quitado a los campesinos, a la gente trabajadora, a los campesinos, a la gente que ha sufrido más en este país. Remunerándoles de alguna forma la pérdida de sus seres queridos porque muchos de ellos eran cabezas de familia y han quedado las familias desamparadas. Entonces que reparen a las víctimas y así sí se consigue la paz. Y el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, pidió que no se le siga haciendo daño a la institucionalidad de la fuerza pública. Hoy hay una fuerza pública profesionalizada cada vez mayor, soldados profesionales. Y yo creo que hay muchos colombianos, muchos jóvenes que quieren prestarle ese servicio al país. Y otros que podrían prestar servicio social obligatorio en las mismas zonas del conflicto ya para la época, para la etapa del posconflicto, vinculados a la propia fuerza pública. Por su parte, el senador Roy Barreras dijo en las últimas horas que en Colombia la guerrilla debe ser parte del pasado. Aseguró que con el acuerdo sobre narcotráfico se dio un paso muy importante para la construcción de la paz. Este país sin guerrillas y sin narcotráfico, porque acabamos de aprobar el tercer punto para eliminar el narcotráfico en Colombia, será un paraíso. Un país sin guerrillas y sin narcotráfico es un país donde va a haber muchas más oportunidades. Ese es el país en paz que nosotros queremos defender y para el que necesitamos todo el apoyo para la paz. De otro lado, la Corte Constitucional aprobó la Ley Estatutaria de Salud. Esa iniciativa pretende facilitar el acceso directo a la atención en salud de los colombianos. Aprobada la Ley Estatutaria de Salud, el senador Guillermo Santos Marín asegura que este es un paso que mejorará la calidad de vida de los colombianos. Esta es una reforma que, si bien es cierto, no resuelve el problema estructural, la problemática generalizada que tiene el sistema, sí evita que vayamos rumbo al colapso definitivo. Los costos de los medicamentos disminuirán con esta nueva ley y los usuarios tendrían mayor acceso a tratamientos específicos. Es necesario que de una vez por todas se resuelva la situación de la designación de los médicos o de los gerentes de los diferentes centros de atención. Aunque con esta nueva ley los usuarios podrán ser atendidos sin importar la CPS, el senador Guillermo Santos Marín lamenta no se haya aprobado la ley ordinaria. Marixa, ¿qué es lo que la gente debe tener en cuenta a la hora de practicarse una cirugía estética? Jair, varios aspectos. Primero, conocer las referencias del médico que esté acreditado y por supuesto saber de los riesgos de una cirugía si quiere mejorar su apariencia física. Y precisamente usted se fue a las calles a preguntarle a la ciudadanía. En NS Noticias la gente dice. A raíz del proyecto de ley del senador Juan Lozano para evitar muertes en Colombia por cirugías estéticas, le preguntamos a los ciudadanos si se someterían a alguna de ellas y si es así, ¿qué precauciones tendría? Pues no me sometería a ninguna por las implicaciones, además de que la anestesia es, digamos que no se sabe cómo afecta al cuerpo. Pues eso es salud, ¿no? Y eso también le subía a uno el ego, pero por ahora no. Sí, yo se me sometería a una cirugía estética para el busto. Sea un cirujano que tenga conocimiento amplio sobre el tema y pues tener amplia seguridad de que nada me va a pasar. Quiero confirmar que el doctor y la clínica sí sean, digamos, como no famosos, pero que sí tengan un certificado de salubridad, porque sí vemos muchos casos en los que personas han muerto simplemente por hacerse una cirugía estética en clínicas de barrio, que le llaman. Me operé la nariz, traté de que las precauciones fueran todas, traté de acudir a un muy buen médico para después no tener el típico arrepentimiento que muchas de las mujeres podrían tener. Precisamente en el Senado se pide mano dura a los centros de cirugía estética en el país. El proyecto de ley pretende evitar más muertes a causa de estos procedimientos médicos. Una iniciativa del senador Juan Lozano pretende regular los establecimientos que practiquen procedimientos estéticos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que a la gente le pinten pajaritos de oro, le pinten maravillas y cause muerte, desolación, viudez, orfandad, tragedias humanas. El ponente de la ley asegura que esta reforma podía caer en injusticias con los centros de cirugía estética. La tecnología en materia de cirugías estéticas y de procedimientos quirúrgicos de esa naturaleza todos los días evoluciona. Entonces la ley se quedaría corta y terminaría prohibiendo muchas cosas que son legítimas. Los congresistas pidieron compromiso al ministro de salud para regular los establecimientos que practican procedimientos y cirugías estéticas. En Bogotá hay más de 1.200 personas que esperan la donación de un órgano para salvar sus vidas. Colombia carece de una política pública de salud dirigida a regular en esta materia. Es por esto que en el Senado cursa una iniciativa cuyo autor es el senador Efraín Cepeda, que ordena a las entidades como la Registraduría Nacional y el Ministerio de Transporte que los donantes voluntarios queden inscritos en sus documentos como la cédula y el pase. Para ampliar el tema estamos en contacto con el senador Juan Manuel Garán, ponente de la iniciativa. Bienvenido a NS Noticias Senador y cuéntenos de qué se trata el proyecto. Hoy en día nuestro país está rezagado comparado con España, con Estados Unidos, con otros países que ya tienen este sistema de registro único a través de la licencia de conducción o de la tarjeta nacional de identidad. La mayoría de las personas que esperan una donación de órganos son personas de estrato 2 y 3 y niños menores de un año. Y una persona que muera y que pueda donar sus tejidos y sus órganos puede beneficiar a 55 personas que estén en lista de espera para recibir tejido o órganos en donación. Muy bien Senador, uno de los problemas actuales es que aun cuando el donante tiene su carné, a la hora de fallecer, la familia es la que toma finalmente la decisión. La iniciativa en ese sentido, ¿qué es lo que pretende y qué es lo que buscan con ese proyecto? Exactamente. Hoy en día en nuestro país hay un vacío jurídico, hay un limbo jurídico en el que los familiares de las personas que por ejemplo sufren un accidente y eventualmente sus órganos pueden ser usados para salvar otras vidas, pueden oponerse a que sus órganos sean extraídos y de esa manera se pierden esos órganos. A través de este registro único vamos a modernizar nuestra legislación, la posibilidad de que las personas puedan expresamente y por una sola vez dar su consentimiento a través de la cédula de ciudadanía, a través de la licencia de conducción y de esa manera aportar sus órganos en un momento dado para salvar otras vidas. Pues bien Senador Juan Manuel Galán, estaremos muy pendientes de esta iniciativa. De otro lado, el Congreso también pretende que los maestros en Colombia puedan ascender en el escalafón, no por concurso sino a través de maestrías. Alexandra Guerrero nos cuenta. Maestros no necesitarían entrar a concurso para ascender de escalafón. El gobierno tiene un concurso para el cual hay que ganar el 80% y no tiene razón. En el grado 3 se ubican por norma los docentes que tienen maestría, deben ir a ese tema. Y yo creo que es un proyecto de ley que se pone a tono con el acuerdo que ha firmado el gobierno nacional con la Federación Colombiana de Educadores en torno al tema de la evaluación. De esta forma, con solo el hecho de tener una maestría, ascenderían automáticamente. Obtener una maestría es un ejercicio duro, hay que investigar, hay que gastar recursos. El senador Guevara afirma que esta es la mejor forma de retribuir a los maestros del país en el tiempo que invierten en sus estudios. Esta semana se conoció en Bogotá un nuevo caso de violencia contra la mujer, un hecho que nuevamente pone en alerta a las autoridades en el Senado de la República. Suscita el llamado para que haya más efectividad por parte de la justicia. Para la senadora Teresita García, miembro de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, pese a los casos que se registran en el país, ya hay más conciencia sobre la violencia de género. ¿Cómo contrarrestar la violencia de género? ¿Qué herramientas existen en el país para que no sigan sucediendo esos casos? Actualmente existen varias leyes y proyectos de ley también que se están tramitando, en los cuales se empodera a la mujer, se empodera a los niños también, a los jóvenes. La legisladora añade que para combatir este tipo de violencia es necesaria una justicia más efectiva. Aquí en Colombia, pues la autoridad no es lo efectiva que se puede hacer en ciertos casos, en otros casos sí es muy publicitado y entonces estamos en que se cumpla la ley, porque las leyes existen. La senadora cree que la denuncia es fundamental. Si la pareja se reconcilia, pues definitivamente la persona tiene que pagar por el delito que cometió, porque casi siempre son recurrentes y es mejor que se denuncie el delito para que eso no siga ocurriendo. El proyecto de Compras Verdes está a un paso de ser ley de la República, una iniciativa que contribuye para que las empresas tomen conciencia y adquieran productos amigables con el medio ambiente. La responsabilidad social con el medio ambiente es el objetivo del senador Félix Valera con el proyecto de Compras Verdes. Creo que es la primera piedra que se lo coloca a una muralla de la cultura de todo lo que se compre en bienes y servicios, tenga el sello y la reconciliación con nuestro medio ambiente. Esta iniciativa hace curso en la plenaria de la Cámara de Representantes y se espera se apruebe antes de terminar el periodo legislativo. Creo que el gobierno está demora en mandar un mensaje claro de que hay que cambiar el clic, de que de aquí en adelante lo que hay que cuidar es el medio ambiente para que no solamente nosotros, sino las futuras generaciones puedan encontrar un ambiente digno y sano para su vida. Pilar Medina, directora de la gestión del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, se pronunció sobre esta iniciativa que traería beneficios para el medio ambiente en el país. El proyecto de ley de Compras Verdes para el sector público es del mayor valor porque necesitamos en Colombia que sea el sector público el que dé ejemplo para esta transformación que tanto se necesita hacia la sostenibilidad en nuestro país. Con la sanción de la reciente ley de energías renovables, Colombia dio vía libre al uso de las energías limpias y a la diversificación de la matriz energética en el mercado colombiano. Con la entrada en vigencia de la ley 1715 de 2014, el país tendrá la posibilidad de comenzar a liberarse de la dependencia de fluido eléctrico generado por agua y carbón. Con la autogeneración se va a poder rebajar ostensiblemente el valor de la energía para las empresas, sobre todo en Colombia. Según el autor de la iniciativa, la ley regulará la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional y pondrá a Colombia a la par con otros países de la región. Estamos muy atrasados, no teníamos incentivos, yo creo que vamos a tener una seguridad energética y vamos a dejar de contaminar el ambiente con esta nueva ley. Los ministerios de Hacienda y Minas serán los encargados de implementar la ley que otorga beneficios a quienes utilicen en sus empresas este tipo de energías. Solucionar la crisis del sector agropecuario es una de las metas del gobierno y del Senado de la República. Por eso el senador Milton Rodríguez radica un proyecto con el cual se pretende bajar el precio de los insumos para los campesinos del país. Disminuir el costo de los insumos para el sector agropecuario es la apuesta del senador Milton Rodríguez. Pretendemos desde la Comisión Quinta del Senado de la República impulsar una ley que permita reglamentar como una política pública del Estado los precios de los insumos agrícolas. Rodríguez asegura que si bien este proyecto no soluciona del todo la crisis del sector, por lo menos ayuda a mitigar uno de los problemas más graves. Con eso creo que damos un gran paso en la dirección del fortalecimiento del sector agropecuario y la protección a los pequeños y medianos productores en Colombia. Esta iniciativa del partido de la U.S. espera que sea ley de la República en la próxima legislatura. A continuación las propuestas de los nuevos senadores que ocuparán sus curules a partir del próximo 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura. Javier Tato Álvarez dice que su prioridad legislativa será jalonar desarrollo para su departamento nariño. Espero que haya oportunidades en infraestructura, en educación, en vías que tanta falta le hace a los nariñenses y en la proyección de educación y que haya una verdadera salud. Para Rosemary Martínez, su única senadora electa por el departamento del Tolima, su trabajo se centrará en la niñez, en la educación, el posconflicto y una vivienda digna. Ya logramos viviendas, ya no serán 100 mil sino 900 mil con la ayuda de Dios y en especial fuimos autora de los ciclos propiáuticos en educación para que los colombianos pudieran hacer el ciclo técnico, tecnológico y profesional. Finalmente el conservador Laureano Acuña dice que su gestión será en pro de los colombianos menos favorecidos. Por ejemplo la ley Sara, que es un proyecto de ley que le va a dar la oportunidad a las personas que tienen problemas para fecundar a un hijo, de que puedan a través del plan obligatorio de salud se ha incluido esto como una enfermedad y puedan acceder a los tratamientos de fecundación in vitrio. Todo este grupo de senadores dice que son optimistas en la paz y que el país debe aprovechar esta oportunidad histórica. Este domingo en el parche debate, el nuevo programa del canal Congreso Estudiantes y Senadores hablarán sobre la ley del primer empleo. Este espacio de los jóvenes y para ello se ha convertido en la mejor alternativa para que los estudiantes debatan sobre la actualidad nacional. Con el objetivo de formalizar el mercado laboral y dar más oportunidades a los jóvenes nace la ley 1429 de 2010, la ley del primer empleo. Los jóvenes viven la democracia en el parche debate con el tema de primer empleo. Esta ley da muchas cosas por sentado, como por ejemplo la educación, el nivel de educación que tienen aquellos jóvenes que ingresan a la actividad laboral. En el parche debate, jóvenes y senadores discuten las leyes que le interesan a los colombianos. Hay necesidad de que el Congreso legisle a favor del primer empleo para jóvenes. Este domingo a las 11 de la mañana, parche debate por Canal Congreso, el espacio que los invita a pensar y a sentir la democracia. Este domingo en Tienen la Palabra, el tema será la campaña electoral y el proceso de paz. El programa es conducido por la periodista Margarita Vidal. Aquí algunos avances. El proceso de paz y la campaña electoral será el tema de esta semana en Tienen la Palabra. Que la guerra y la paz, o la guerra o la paz, sea un tema de discusión en las elecciones de Colombia, creo que es absolutamente obvio. Un país que lleva 50 años en guerra no puede omitirse. Un programa que tendrá como invitados al senador electo Iván Cepeda y Antonio Sanguino, concejal del partido Alianza Verde. Como ocurre en las sociedades en donde se ha logrado pasar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Esas transiciones son el resultado de un gran pacto multipartidista. Este domingo tienen la palabra a las 7 y 30 de la noche por Canal Institucional. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cree usted que el voto debe ser obligatorio? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Laura Acosta, claro que sí, el voto debe ser obligatorio, así la democracia no es solo para los pocos que ejecutan su derecho. Arroba Mantilla Len, simplemente no. Arroba Castro Lader, si el voto es obligatorio no hay democracia, cada persona es libre de hacerlo, más los políticos tienen que convencer. Participe en el sondeo semanal, ¿qué cree que debería hacer las FARC para reparar a las víctimas? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Y eso es lo que dicen los senadores en la red. Arroba Teregar Senado, promoviendo el deporte en el municipio de San Onofre, Sucre. Final del campeonato de softball en Sabanas de Mucacal. Arroba Avellaneda LC, ¿quién dijo que la paz se construye entre amigos? ¿Quién dijo que ideologías divergentes no pueden unirse en torno a la búsqueda de la paz? Arroba John Sudarsky, aprobada conciliación de ley de violencia contra la mujer en medio del conflicto. Por fin, nunca más. Arroba Cristo Bustos, gobierno creará las becas Gabo Periodista y Gabo Cineasta para estimular la prolongación del legado literario de Gabo. Honores Gabo. Y es tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liobano. El senador Jaime Durán pide que las corporaciones autónomas regionales se modernicen para estar a la vanguardia con las políticas ambientales. Las corporaciones autónomas tienen la vigencia en una ley del año 93, que actualmente para nuestro sentir es una ley obsoleta, que no, digamos, se ha modernizado a lo que hoy requiere el tema ambiental, la lucha por el agua, la lucha por los recursos naturales. La Comisión Sexta del Senado hizo un balance con la presencia de los ministros de Transporte, de Educación y el ministro de las TICS. El presidente de la Comisión, Efraín Torrado, dijo que se tramitaron 17 leyes durante esta legislatura. Entenderán y pueden dar testimonio de la importancia de leyes que pudieron desarrollar cosas nuevas para nuestro país. Las fiestas tradicionales de nuestro país también hacen parte de la agenda del Senado de la República. Convertir al Carnaval de Río Sucio, que es una de las fiestas más emblemáticas de Colombia y, por supuesto, del Departamento de Caldas, para volverlo patrimonio cultural de la nación a través de ley, además que tuviera unos recursos. La agenda cultural del Senado tuvo como invitado a un artista indígena de Nariño, que tiene habilidades con varios instrumentos musicales. Los libros recomendados de esta semana van por cuenta del senador Efraín Cepeda. Aquí están. Nuestra lectura tiene que volcarse en la literatura de Gabriel García Márquez. Si hablamos de militares, está el coronel, no tiene quien escriba. Si hablamos de historias de amor, está el amor en los tiempos de cólera, para no hablar de la hora mañana de 100 años de soledad. La fiebre del Mundial también llegó al Senado de la República. Los congresistas le ponen toda la energía a la Selección Colombia. Considero que es importante desearle mucha suerte a la Selección Colombia, para que cumpla un papel importante en este Mundial, a pesar de que es un poco difícil, pero creemos en las garras de nuestros jugadores. Creo que uno en política y en el deporte tiene que ir paso a paso. Por ahora hagamos fuerza para pasar la primera ronda y después veremos. Y vamos a empujar muchísimo, a hacer mucha fuerza, porque el grupo no es fácil. Grecia, Costa de Marfil y Japón son tres elecciones muy, muy complicadas. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco. Muy bien, y hasta aquí la información. Gracias a todos por su sintonía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.